Quiero subir al cielo, en mi planta de chícharos mágicos Lo único malo es que no tengo mi planta de chícharos mágicos Ayer encontré la semilla, en donde mis grillos esconden los ¿Qué? ¿En donde mis grillos? ¿Qué? ¿En donde mis? De ayer encontré la semilla Debo regar el suelo Con agua de frutas natural, a lombriz, con lente y sombrero Oiga, señora, ¿no tiene un agujero? ¿Un agujero? ¿Un agujero? ¡Ah, un agujero! ¡No! Yo quiero subir al cielo, en mi planta de chícharos mágicos Lo único malo es que no tengo agua de frutas natural Vendo agua de fruta natural ¡Uy! ¡Qué suerte! Acaba de pasar el sujetillo No, no, es que esta es una pluma que no escribe Porque el grillo ya no cantaba Cantaba sentado en la cáscara verde de un chícharo mágico Mientras cuidaba el chícharo mágico Recuérdame el chícharo mágico ¡Guau! 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 ¡No, no, 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 no! Tiene mucho... ¡Un... que no lo puedo explicar! ¿Qué? ¡Soy de verdad! ¿Qué? No te entiendo nada ¿Qué es esa luz? Soy la lumière, Donovan No bromes, ¿qué es esa luz? Soy la lumière Me lleva Soy la lumière, Donovan